hola qué tal rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos aquí estamos con este refrigerador de la marca samsung que no está enfriando en el área del refrigerador es decir que esta parte que tenemos acá este sitio donde estoy introduciendo la mano no está enfriando y en este vídeo vamos a ver por qué no está enfriando y cuál es la solución para este caso específico de este refrigerador te recuerdo que este es un refrigerador de dos puertas verticales y ahora mismo estamos en el área del congelador como puedes ver está este cajón está atrapado en el hielo está atrapado en el hielo y no lo puedo sacar no hay manera de sacarlo así que vamos a tener que utilizar nuestra amiga la milagrosa ah 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 Gracias por ver el video. Luego de extraer los tornillos correspondientes, extraemos el panel que cubre al evaporador. Para ir descartando posibles causas, verificamos el drenaje echándole un poco de agua. Extraemos el ice maker para poder acceder a la parte superior del congelador donde se encuentra ubicado el ventilador. Luego de extraer los tornillos correspondientes, entonces ahora tiramos de la cubierta. Y aquí tenemos más hielo para limpiar. A continuación debemos extraer estos tornillos y desconectar de las seis clavijas que tiene sujeciones este panel. Para poder acceder a la línea de refrigerante que se encuentra detrás del ventilador. Y si hasta ahora el hielo que hemos sacado ha parecido poco, pues aquí tenemos más hielo aún para limpiar. Como que otra causa de formación de hielo en esta área puede ser. La fuga de refrigerante o de freón como algunos conocen, nos damos a la tarea de buscar posibles fugas con este detector de refrigerante. Otro recurso que utilizamos para detectar las fugas es el tradicional agua con detergente. Una vez limpia todo el área y no habiendo encontrado una posible causa fehaciente. Hemos decidido poner el refrigerador nuevamente en marcha para ver si estaba enfriando bien, qué tal evoluciona el evaporador. Como podemos ver tiene escarcha, lo cual nos dice que el intercambio de temperaturas se está efectuando correctamente y por tanto el nivel de refrigerante se mantiene. Luego de las anteriores verificaciones hemos decidido colocar el ventilador para comprobar su funcionamiento. Y efectivamente el ventilador como tercera causa de este tipo de avería no se encuentra funcionando. Recibe energía como se puede observar con este comprobador. Pero el ventilador no funciona. Por tanto la solución en este caso es reemplazar el ventilador extrayendo los tres tornillos que lo soportan. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video. Y manito arriba si te ha gustado o te ha sido útil. ¡Suscríbete al canal!